Hola Corazones de Amores de Corazones, yo soy Asia, soy una persona de transgénero y pues he decidido a partir de mirando los videos de Victoria Barcova, ha motivado a mí muchísimo y es una gran persona para mí ahora, mirando todos sus éxitos. Yo nunca he hecho mis videos en español, siempre si tú lo habías visto son todos en inglés. Entonces, pues yo tenía miedo en la forma como iba a salir, pero mirando la gran confianza que la mujerona Victoria como ella es una tremenda persona ahora y mirando todos sus videos fabulosa, ha motivado a mí muchísimo para seguir haciéndolo en español y para toda mi gente allá afuera que son parte de LBGT y extra palabras que le ponen aquí. Yo he comenzado el journey mio hace como unos tres, casi cuatro años y ya he hecho todas las básicas operaciones que que los transgénero básicamente hacen lo que son los senos GRRs, lo que es el cortano de pene y lo transforman entre una vagina para quitar la dysforia que uno tiene y sentirse más mujer, más alegre precisamente. Y este es una cosa que uno precisamente ha cogido para seguir llegando al éxito que uno ha querido llegar. Yo me siento muy bien como persona femenina que soy y en el trabajo donde estoy también, este ninguno me ha echado ningún label. Yo, de que yo entrado con mi, este, partir de nacimiento, automáticamente me reconocieron como Asia y hasta hoy día, este, nunca ningún compañero, ninguna compañera. Ah, me he apuntado ni me he hecho ninguna pregunta porque, yo, todos mis actos que yo hago son normalmente como femenina, ah, de que, de que, de que siendo como, de pequeña hasta ahora. Y, este, después de mi divorcio, pues yo he seguido, ah, seguí siendo la persona que soy. Ah, mi pareja, pues no quería entender, este, básicamente después que este, otro text mark, si yo voy a hacer otro, ah, video, pues también te lo estoy haciendo ahora mismo. So, ah, no quería entender, este, me he engañado de una forma que, me dejaba pensar que, en aceptar, ah, mi transición. Entonces, cuando básicamente tuvimos los, los niños, pues no pude entender que, yo quise ser la persona que soy ahora. Pues yo, eh, seguí mi lugar, y me puse firme, ah, como persona que soy. Y, aquí estoy, ah, dándole para abajo, derechito, no me importa. So, ah, yo estoy haciendo este journey mío, ah, para las personas que, ah, tienen miedo para seguir adelante, y seguir en sus éxitos, y pues, ah, ah, una cosa que también quería enseñarles que, ah, yo he decidido, eh, de partir de este año, 2021, ah, yo anteriormente, si ejercicio, si parado. Pues, eh, quisiera, um, you know, Tener un poco más de, de tone, un poco más de músculo, no tanto, porque mis brazos se enflaquecieron, porque he hecho mi transición. Y, este, me, me fascina como el cuerpo totalmente, me sale como guitarra. Pero, ah, pero una mentana, y me fascina, pero, te digo que cuando me lo veo, estoy muy como, oh, my God, que rico. Yo no se ve que el compañero mío, yo trabajo con una compañía que son 80% mujeres y 20% masculinos, pues yo trabajo básicamente con los masculinos y todos son muy respetuosos hasta hoy día, gracias a Dios, le he enseñado yo a quien soy la persona que yo soy y me he respetado hasta el día de hoy. Pues tengo un compañero que se llama John y él es un ex MMA fighter y es entrenador de pesas y cosas así y yo he ido contra él y entonces en forma de ir platicando con él y yo podía ir para gimnasio y él ahora me está entrenando a mí, entonces yo voy agregando cuantos videos para que usted lo vea junto y no para que... Usted sepa, como a veces también esa parte de entrenando como este mujer, él está entrenando para bulk, o sea para más musculare, para mírase como... Pues yo tengo que tenerla para un poco más de definición, definición, yo creo que se llama, a ver, more definition, como cuts solamente. Nada de este... Nada de este muscular, para mírase muy feo, sino que, tú sabes, así como los brazos míos, pues para dar unos cortes bien sexy y no pasa cuando uno vaya para el verano pues se ve bien rico. El muchacho no tiene ninguna idea, ninguna idea que yo soy transgénero y tampoco yo ni le he dicho la compañía a nadie, nadie en la compañía sabe que soy transgénero. Pues si me lo preguntaba, pues si me lo preguntaba, pues no tengo nada que esconderle, pues si no, soy yo y qué, y no, esta es mi vida. Pues este... Yo te voy a presentar un ching de video para que tú veas como este... Este... La reacción de él cuando este... Yo le dije... No le dije que eso... No, de... 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 De mi parte que soy transgénero, ¿no? Pero le... Le explicaba a él que yo quería workout y quería hacer gimnasio. Y... Parte de su reacción... Este... De mi cuerpo y todo. So... Para que tú puedas escuchar un ching... Ah... De lo que dijo con la BG, este... Del cuerpo mío y que tú crees. A ver. lowest-mejado... Octavio... De la BG fué... No, eso es lo que yo... Como yo soy, tú ve. te miran como tú eres y eso es muy importante, tú sabes, si tú te enseñas respeto básicamente como mujer, te respeto más como mujer, ¿entiendes? Eso es para hoy, para dejarte saber, pues lo enseño en cuanto cortes, de la parte de los gimnasios, de los ejercicios que me he enseñado a mí para tener parte de los músculos, lo que es para los brazos, para el pecho, para atrás, para tener el pared bien firmadito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es halimbale? no, no, no no, 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 no te la veo gota 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 very good Sí, veo las fibras Oh, ok Sí, eso es un gran músculo, ok Entonces, cuando estoy trabajando ahora, es actualmente, bueno, es tono en base Sí, es tono, cuando estoy trabajando, es un poco Sí, porque es diferente, entonces, cuando estás haciendo tu entrenamiento, me eso significa que estoy entrenando para diferentes partes, básicamente Sí, tú estás entrenando para diferentes aspectos Outlook Entonces, lo que estás entrenando es más de un tono, cut, ok Lo que estoy entrenando es más de un poco, más muscular Ok Pero luego, cuando llegue más de un poco, voy a hacer más de un corto Ok Así que voy a hacer más de un corto, y voy a empezar a cortar el músculo Ok Así que voy a ver más tonedos, más de un músculo, ahora mismo, todo el músculo está escondido, así que voy a comenzar a cortar, así que voy a comenzar a ver todas las fibras Right Like that, like that will be more defined Ok Oh, here will be defined, the tricep will be more defined, so you'll actually see, it'll kind of look like that, see how it's kind of defined there? Yeah See how it's kind of getting there a little bit? I see, I have a little bit Yeah, see, right there, it's right there, it looks good too Ok It worked out before, but it stopped so many years Well, now we're gonna get you back into it And then you're gonna do it back again Do it back again John's gonna get it back again I'm gonna make you like this, uh Let me make you like this, huh? Jesus Here we go ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, papá! ¡That es increíble! Y también los brazos. Los brazos. Un poco más definido. Ok. Ya se puede verlo en el brazo. En el brazo. Así que puedes sentirlo. Y ahora en el brazo. Y ahora en el brazo. Ok. Ya se puede verlo en el brazo. ¿Y de verdad? Oh. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Pero eventualmente, ya se puede verlo en el brazo. Y ahora en el brazo. ¿Y cómo hace eso? No, no, ya no. Especialmente si has estado trabajando en el brazo. Ok. Ya se puede verlo en el brazo. Ya se puede verlo en el brazo. Ya se puede verlo en el brazo. Ok. Depende de lo que se puede verlo en el brazo. Ok. Ya se puede verlo en el brazo. Ya se puede verlo en el brazo. Ya se puede verlo en el brazo. Como siempre. Por lo que se rightza. De lo que se puede verlo en el brazo. unsere supertire. Sí, casi mas la uberta. Que trabaja, jINSis� gloomy todo. Eviman a entran por un menos. Es mas una hora de sub Jerge. E ya se puede verlos. De los cambios siempre. Por lo que se siente mucho con tusох Rudolf? Es un trabajo con lo lento. gleiche. Y ya se hace que quita, ya se puede verlo en el brazo. Así que no vamos a trabajar de nuevo en la chest hasta el próximo viernes. Así que vamos a hacer 5 días de descanso y luego vamos a hacer un poco más de descanso. Pero notice que se puede ser más fuerte. Así que es como el brazo de descanso. Se puede ser un poco más grande. Y se puede ver ahí. Sí, sí. Como dije, no es así. Porque no hemos estado trabajando en el winter. Ok. Pero ya se... Ok. Ok. Ya se muestra? Sí, se muestra. Ahora al empezar esto más, el brazo de descanso. Ok. Se muestra? Sí, sí. Ahora, estas muestra, el brazo de descanso. Ok. Se muestra más. Se muestra más. Se muestra más. Y. Se muestra más. Para que algo así lo que sea? Está bien. Este es genético. Genético. Ok. Like, for instance, my calves don't get that big Because of my genetics I see Okay, they may only get maybe a half inch larger But that's it But it'll be more defined More defined, more uniformed Right So, that's what you have to watch for Okay, so it's all in the genetics too You may never get what you're looking for Right Because your genetics may stop you Also, it depends on your age too Wow, how old do you think I am? Actually, I know your real age Because you already told me Don't tell the body You already told me your real age So I already know But you don't look your age No, you do not Not at all And the more you work out Actually, the younger you'll actually look Okay Because your body will get used to regenerating Don't tell the body That's good, yeah I have to care myself a lot I know And it shows It shows a lot Did you hear that? It's good that you get a good male to listen to you You do not hear that you can our pat You do not hear it It's good Thank you 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 And you You actually You just Look at Max todo bien respetuoso hasta la fecha de hoy. Pues, básicamente, si me toca decirle, pues, lo voy a grabar para que usted lo vea y para que usted vea su reacción. Bueno, ya voy. Ok, vale. Gracias y eso ha sido el parado. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye.